Y aquí estamos un capítulo más de Dungeon Defenders, de defensores de las Dungeonas, o llamadlo como queráis, del juego este que supuestamente juega gente, aunque bueno seguramente estarán jugando al 2, pero que nadie me ve, o sea es maravilloso. Todo perfecto. Bueno, después de no sé cuantos capítulos de farmeo y de no hacer nada, porque no hacer nada, no es que no, es que no, es no hacer nada. Pues a ver si en el capítulo de hoy podemos ya pasarnos la puniente a la pantalla 3. A ver si voy a tener que subir a nivel 420 para poder verla pasar. Lo cual también digo una cosa, no prometo, no prometo pasarme a la primera. ¿Por qué? Porque los Wyber no sé muy bien por dónde van a venir, bueno más o menos sí pero no, y no sé muy bien aún dónde colocar las trampas, por lo cual no sé yo si voy a poderlo hacer bien a la primera. Pero hoy por mis cojones, aunque el directo dure 420 horas, hoy me paso a la tercera pantalla. La cuarta ya no lo sé, la cuarta ya no lo sé, pero la tercera al menos sí, porque esto ya te vergüenza. ¿Cuál es local? Por supuesto. Ni Gabot, por supuesto también. Entra, entra. Le digo, están poniendo ahora a la serie SV 2.0 como cuño se llame en el Dungeon Defenders 2, lo cual está bien, porque si algún año en un futuro lejano o cercano o ano en general juego, pues ya tengo el personaje ahí. Luego a lo mejor es una puta mierda o simplemente no me gusta o yo que sé, no tengo ni idea. Pero, oye, quién sabe. Al menos el personaje está, otra cosa es que lo elige yo. Oye, sea como sea. Pantalla 3, en Medium, y cuando te pongas tanto en Easy, yo he prometido hoy que me la pasaría, lo que no he dicho en qué nivel. Como no me la pasé en Medium, me lo pongo a Easy y si no, yo que sé, me está luz mod o bots o lo que sea que lo hagan ellos. Pero la tercera hoy acaba hecha, por mis cojones. A ver, ir, venga, va, al turrón. Lo que tiene, en un principio la equipación entonces ya está mirada desde la última vez, así que... ¿Puedo requeñar? Vamos a ver. Sí, 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 maravilloso y tal. Está aquí, cofre, correcto, manase. Y le he dado al botón que no era y he desperdiciado al maná porque le he dado a la M de mapa en vez de al shift de mapa porque soy mongolo. Lo que pasa es que no puedo volver a cogerla, no sé muy bien por qué. Si cambio de personaje, ¿puedo cogerla? Un momento. Vamos a hacer la técnica de dónde está aquí el... Vale, nada. Ah, mira, la he podido volver a coger, o sea, la suelto y al cabo de un rato la vuelvo a coger. Vale, supongo. Ah, sí, vamos a mirar el mapa. Correcto, tenemos camino por aquí en medio, o sea, escaleras. Primero objetivo, escaleras. Hay cinco cofres, con lo cual hay una que no podré cubrir. Y de momento, o sea, será la base. Correcto. Correcto. Vamos a ver. Ya tengo un poco el planning hecho. Ya digo, esta fase no prometo hacerla a la primera porque no me la sé. Las dos primeras ya, hasta la podía repetirla, ¿no? Pero esta no me la conozco y no lo aprecio. A ver, vamos a ver. Gracias, moto, por hacer ruido. Ojalá se haya oído mucho. Vamos a ver. Quiero hacer esto de aquí. Y lo quiero poner, pues por ejemplo, de aquí. Aquí. Que abulte lo máximo posible y un poquito más. ¿Vale? Vamos a coger el mana de aquí. Nos vamos a ir al otro lado. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. De momento voy a cubrir las zonas anteriores. Y después ya cubriré... Las campanas las puedo poner aquí arriba, por cierto. Porque yo pongo una trampa aquí arriba. Me quedo todo panché arriba. Una trampa aquí, ¿os imagináis? No te digo yo que no. Ya veremos, ya veremos. Ah, de momento estoy haciendo el montaje de lo de abajo, digamos. Ya es eso el de arriba y lo haremos. A ver. Vamos al turrauer. Hacemos así, hacemos así. Ponemos la trampa por aquí. Y hasta el 5. Correcto. Maravilloso. Pero la he puesto bien, porque no sé si a lo mejor vendrán por aquí. Ya sabéis que le gusta mucho a los enemigos escurrirse por aquí, por el lateral. Y eso me hace una gracia que me parte el objeto y yo solo. ¿Vale? Entonces, cuidadín. Bueno, sea como sea, vamos a ver. Hacemos a Sina. Pero que este sí que lo vamos a ponernos un poco más para el centro. Y coste 4. Lo ponemos al máximo el coste 4. Pues aquí un coste 5 no creo que merezca la pena. Y hay que reservar también fondos de inversión a bajo coste para el mago y sus trampas voladoras. Así que... Y voy a hacer la táctica de la otra vez. Voy a poner esto aquí. Pondré barreritas. Y que se entretengan los enemigos. O sea, realmente la estrategia va a ser un poco la misma que hice en la pantalla anterior, que me gustó muy mucho. Aunque de momento ya sabéis que siempre empieza Nigabot. Nigabot. Vamos a ver. Y puedo poner una más. Puedo poner una más que la voy a poner, por ejemplo, por aquí. Vamos a poner, pues por ejemplo, trampa por aquí. Y la vamos a poner apurando al máximo hasta aquí. Y ese va a ser el primer turno. Así que ya la dale candela. Y ahora ver que funcionen bien. Aunque bueno, tengo que irme a otro lado. Que necesita mi planeta. Fijaos. Que bien. La parte que está más cubierta. Claro que sí. Menos mal que estoy jugando normal. Y los enemigos, al tener yo 400 niveles de más. Pues como que tal. Esto tiene resistencia a rayos. Y se ha pasado la tapa por los cojones. Todo muy bien. Todo la verdad es que es deporte. ¿Alguno más que se quiera escabullir? Sí, los de aquí, por supuesto. Lo he puesto todo muy bien, eh. Todo perfecto, de verdad. ¿Por qué se han pasado las trampas por los cojones? Eso quiero saber yo. Voy a mirar ahora el minimapa. Que eso no. Voy a mirar el minimapa, pero me voy a colocar por aquí de todas formas. Una cosa que me quita la otra. Para ver cómo salgan las otras oleadas. Quiero saber por qué los enemigos se estaban pasando como de la mierda las trampas. Vale, pasan por el lateral. Pasan por el lateral. Vale. Tengo que poner la mapa adentro. Vale, eso ya lo sé. Para la próxima. Para la próxima ya lo sé. Esto por ejemplo es lo típico que me como... La primera vez. Pero luego ya no. Para desmontar una trampa. Y volverla a colocar. No me van a dejar, ¿verdad? No me van a dejar. Entonces yo creo que por aquí sí que le he puesto bien. Pero por aquí no. Lo que puedo hacer también... No, pero es que... 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 Estoy pensando... Estoy pensando, estoy pensando... Si pongo otra... Muchos se van a salvar. Sí, pero si pongo... Yo creo que... Voy a poner... Voy a intentar a ver... Si con las que tengo puestas ya me va bien. Voy a probar a ver si con las que tengo puestas ya me va bien. ¿Vale? Porque quiero poner ya las barreras con el mago. Es más, voy a dejar de coger... Maná aquí, a otro tonto, a otro tonto. Que parezco subnorgay. Y vamos a poner por ejemplo esto. No veo si está bien puestado, ¿no? Por aquí, por la parte de dentro. Hasta aquí. Maravilloso. Ahora vamos a hacer un cambio aquí. Un cambio radical de personajes. Y vamos a... Swap Hero. Bueno, vamos a dejar esto aquí. ¿Por qué? ¿Por qué no? Ahora que estoy aquí vamos a empezar a poner barreras. Para que la gente se entretenga muy mucho, ¿vale? Es decir... Por ejemplo, tengo 40 de estos. La barrera con el 2, ¿no? Sí. Vale, pues voy a poner una barrera por aquí. Vale. Ahora cuando coja más maná, pues seguiré poniendo barreras. Es lo que hay. No milagros tampoco. Vamos a pillar más maná. Dale para acá. Dale candela. Y aquí... Lo mismo. Es decir, la barrera... Yo creo que la voy a poner... Por aquí y por aquí. Yo creo que por aquí no pueden pasar los enemigos. Vamos a ver si por aquí por el lateral quizás. No lo sé. No lo sé. Está ahí puesta un poco apurando. Pero bueno. Pero bueno. Pero por aquí no. El enemigo ese tiene que venir por ahí. O sea que no me debería preocupar tampoco mucho. Luego otra barrera por aquí. Vale. Barrera por aquí. Apuntando así. No sé si estará bien puesto. Esto ya digo. Pero intentaré echarle un ojo. De todas formas, evidentemente. Y barrera por aquí. A ver. Pillemos manáse. No tengo que poner más barreritas. A los que vengan por aquí. Barrera. Por aquí. Vamos a pillar el maná de aquí. Y luego ya sabéis que detrás de las barreras van. Las de estos que disparan. Vale. Y luego barrera. Por aquí quizás. Por ejemplo. Por qué no. Y creo que he puesto ya las seis barreras. Correcto. Y con el maná que me queda. No tengo que coger hasta un cofretto. O sea que con el maná que me queda. Yo creo que voy poniendo bracicos de esos que disparan. Porque yo creo que va. Ahora. Falta. Cuando eso. Lo que pasa es que lo voy a empezar poniendo por aquí abajo. Y ya pondré los de ahí arriba. Vale. De momento vamos a ponerlos aquí abajo. Como por ejemplo. Aquí. Un bracico de estos. A ver que no me quiero caer. Vamos a dejarlos por aquí. Yo creo que así. De puta madre. Y otro bracico por aquí. Vamos a ver. Aquí. Y yo creo que así. De puta madre. Porque así controlo estas dos escaleras digamos. Tal y como he puesto el brazo. Controlo esas dos escaleras. Luego aquí. Bracico. Y lo mismo. Por aquí. Quiero ponerlo. Es decir. Por aquí. Y así. Y me van a faltar gemas. Para poner los siguientes bracicos. Es lo que hay. Bueno. Ya lo seguiré poniendo. Me faltan aún. Tres por poner. Creo que solo he puesto tres. Me faltan tres por poner. Y luego ya finalmente pondré lo de ahí arriba. Vale. Eso en el siguiente turno. A lo que me dé. Pues venga. A ver que tal sale ahora. De momento. No. Ningún percance. Esos dos que se cabullen. Ahí está la cosa. Oye. Pues no pegan tan lentas. Les he subido la velocidad por lo visto. Y las he visto. Las he visto ligeritas. Está pegando. No te creas tú. ¿O qué? Es más. Si no os importa. Voy a ir construyendo ya. Mientras va viniendo. Aunque lo construya más lento. Porque lo veo aquí. Como sin prisa y tal. Y hoy no. Pues hombre. Como que tampoco. Tiene aquí todo el tiempo del mundo. Esto lo puedo poner. Por aquí. Por ejemplo. Y que me pillo. Tengo que haber puesto un poco más para atrás. ¿Ves? Aquí me pillo un poquito. Dos gusteras. Pero bueno. Tengo que haber puesto un poco más para atrás. Tengo que hacer todo lo que quieras. No tengo prisa. Me faltan estos por venir. A la cascarla. Pues nada mal. De momento. Nada mal. La estrategia de los dos juntos. Las barreras para que no pasen. Y se entretengan en las ondas estas de aquí. Hostia. En estas ya vienen los wyvers. No me jodas. Porque entonces hay que priorizar ya los wyvers. Y decimos lo que decimos. No se pongan. Salen por aquí. ¿No? ¿Qué son los wyvers? Son los que explotan. Los de rojo. Los wyvers son esos de aquí. Que salen cuatro. Salen por aquí. Salen ya inclinados para acá. Salen. Y si construyo... Si construyo... Aquí arriba. No. No tengo que subir arriba para construir arriba. Si construyo por aquí. Bueno, espérate. Me voy a mover. Para construir centrado. No, tengo que construir abajo, y tengo que construir por aquí, a ver si puedo, se construye aquí y así, no sé yo si lo voy a pillar así, la verdad, vamos a hacer la prueba pero francamente no estoy para nada convencido de ello, vamos a ver, tampoco lo puedo construir ahí, así que no estoy para nada convencido de ellos y que con esto luego me sirva, vamos, lo vamos a construir por aquí, y la idea es pillarlos un poco así, vale eso por aquí, y luego, a ver si construir más, o con dos tengo suficiente, no lo sé, no lo sé en absoluto francamente, no lo sé en absoluto y no lo aprecio, vamos a pillar esto de aquí, aquí claro, es que tengo que construir aún los cañones a los otros lados, no me congratula, entonces puedo construir cuatro, puedo construir un par por aquí, no sé yo si se van a entretener o no, no siquiera, bueno pues vamos a hacerlo a lo loco, vamos a construir apuntando para el cristal para cuando lleguen que pegarles, el cristal va a pillar, porque va a pillar, porque va lo que tiene, pero al menos, que pille lo menos posible, vale esto, no sé como ponerlo la verdad, la verdad estoy por ponerlo aquí arriba, a ver, y estoy por probar con tres, a ver que tal va, porque yo creo que con tres lo tengo todo bien protegido, y voy a construir la las otras torres que me quedan por construir, que me faltan aún por construir unas pocas, y a ver que tal, y si funcionan bien lo que haré en el siguiente turno, es en vez de poner más torres, mejorarlas, o sea, upgradearlas, si funcionan bien, vale, no sé si funcionan bien o no, pero si funcionan bien ya digo, con tres tengo suficiente, la subgradearé y ya está, en el momento vamos a seguir colocando cosas por aquí, esto por aquí atrás, pillando las dos escaleras, correcto, por si se escabulla alguno por lo que sea, pues darle, y tú, esto por aquí atrás, pillando dos escaleras, me ha quedado un poquito agarrar uno a este puesto, pero bueno, y con eso debería tener las seis salidas típicas cubiertas, vale, entonces, aquí ya digo, aquí estoy por upgradear, o sea, estoy por upgradear, al menos, para lo que me de, digamos, estoy por upgradear lo que me de, porque no sé, es que no sé si me ha funcionado o no, es el problema, que no sé si me ha funcionado o no, esta, esta, este intento, digamos, es de prueba, para saber si las torres estas alcanzan bien al aire, o lo que sea, no lo sé, no lo sé, me da, me da todo el miedo, realmente, he pillado ya todas las de estos, sí, y tengo, 134, o sea, puedo upgradear una, puedo upgradear una, por el que dirán, o gradear esta de aquí, vale, es el 5, o no, 5, 5, 5, o gradear, por cierto, en el vídeo, en el último vídeo, o sea, en el último directo, los últimos 10 minutos se grabaron mal, porque no sé si acordáis que me salto el juego, no sé qué pasó, o sea, ya lo comenté en ese momento, ¿no? y luego a la hora de recuperarse la imagen, se recuperó mal, ¿vale? no lo podía, o sea, a lo mejor matándome a editar la imagen, el vídeo, lo que sea, lo podía haber arreglado, pero es una matada, y para 10 minutos tampoco merecía la pena, es simplemente eso, que me di cuenta una vez grabado, que no puedo hacer nada para arreglarlo, vale, sea como sea, vamos a dejarlo así, y a ver qué tal va, a ver los Wyverns, si con estas 3 defensas tienen suficiente, espero que sí, de esta forma me caeré por aquí, porque en principio el otro debería ser suficiente, hostias, ni han tocado siquiera, ni han rozado, pues venga, madre mía, estoy chetado de nivel, con esto me he dado cuenta que estoy chetado de nivel, pues subgradear estas 2 a saco, y yo creo que a partir de la tocar palmas, eh, no creo que haya que tocar nada más ya, o sea, voy a pillar maná, o gradear esas 2, y a partir de la tocar palmas, o sea, subir de nivel, ya tengo 204, pues venga, pues tú, eh, o gradea, y las 3 a nivel 2, y en la oleada esta esta a punto de acabarse, correcto, pues ya está, lo que queda ya, para ahorrar, para el dinero, pues subimos de nivel, a nivel 21, guay, pues más, más para esto, sí, clarísimamente, vamos a ver, pues hala, eh, aguántate quizá no tanto, voy a subir quizá, voy a subir, una, dos, y una, el área de efecto para el mago sí que le ha dado bien, clarísimamente, además, el 2 se ha subido a nivel 21, eh, la otra que nivel tenía, pues si la otra tenía a nivel menos nivel, estoy por ponérmela para que sea subido de nivel, en estas formas, tampoco me corre así una prisa loca, la verdad, como lo utilizo los dos por igual, ahora no tengo así ninguna preferencia, porque he visto que la combinación de los dos es la hostia, este con las barreras, y los láseres, y las mierdas de las que disparan, y la otra con los láseres, tíos, es que yo digo, esta combinación que he hecho ahora es buenísima, al menos en los niveles ahora, ahora me decís, si son niveles hiper chungos, de la hostia, de no sé qué, no sé cuánto, evidentemente no me como una mierda, probablemente, pero, pero al menos en los niveles de ahora, madre mía, me parece una puta chetada esto, y además al nivel que estoy, que eso quieras que no, también cuenta, esto contén niveles menos en cada personaje, que como viene la última vez, pues no es lo mismo, no os engañemos tampoco, no es lo mismo, porque no vamos a engañar, vamos a ver, pero bueno, sea como sea, la fase 3 está a punto de caer, sí, sí, amigos, sí, pilla aquí mierdas, correcto, vamos a dejar manás, eh, en la forja, pilla todo el maná de por aquí, no, me falta el cofre allí, pero diría que todo el maná que había por aquí esparcido, creo que lo pillo, o sea, diría que sí, así que vamos a hacer la del soltarlo todo, close, voy a coger esto de aquí, esto me lo voy a quedar, pues tengo que reparar alguna trampa, o yo que sé, o curarme incluso, por lo que sea, no debería el problema, pero, y dale, vamos a darle candelas, ahora cuánto llegó ahí bien salían, parece que salían, parece que salían 8, o sea, pero ahora con esto gradeado, si antes murían de 2 hostias, a lo mejor murieron hasta de 1, a ver, que no voy a reír, pumba, no, siguen aguantando los hostias, los cabrones, pero es igual, suficiente, hostia, fijaos lo que viene ahora, esto sí que a lo mejor llegan y todo, pero vamos, no, ni eso, pegan rapidote, Pues ya está, eso es lo que ha intrigued la Uybers ahora, jeje! Creo que la mapa de atrás no me ha hecho ni falta, bueno, me entraba bien muriendo, y voy a ir pillando el Mana que viene ahoraL? que no importa, vale? venga, un abrazo que vienen ya, que vienen, que vienen. La soleada vas igual de rápidas que antes, por lo cojone madre mía Pues venga un abruzo,claro. Esa gente de cojones que pase por aquí. No se voy a ir cogiendo aquí mierdas. Imaginaba que nos acumulen. Otro es al vuestro. Yo no estoy. Otro es a atacar al cristal que es un hijo de puta. Os ha llamado. Ha proferido unos insultos. No quiero ni repetirlos. Vale. Lo que ha dicho. No puedo coger mas maná. Madre mía lo que se ha dicho. El cristal. De hijo puta para arriba. No va a venir nadie aquí. No, no os atrevéis. Madre mía. Es paliza pero... Pero por paliza. Cómo saltan las vísceras. No, tío. Ahora pegas todo ligero. Las trampas estas. Solo pegan a uno, eso si. A diferencia del láser que pilla todo lo que pilla. Lo que tiene láser es que es muy bestia. Pero joder. No te creas tú que no pega ligero ahora. Que maravilla. Final wave. No te preocupes. 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 Pero el maná por aquí esparcido. A ver. Tira, tira. Maná. Sé, maná. Que objetos rojos que no me sirven. Pero bueno... Ah, no hay mamarse por aquí, pues venga. Tenemos a Sina. Ah, era miro los enemigos que salen, eh. Por esta fase... Quiero fijarme un poco bien por si tengo que reforzar alguna trampa o yo que sé. Quiero mirar un poco lo que sale, porque estoy jugando a loco. Por ir sobrado lo que tiene. Y cuando lo ha sobrado, pues el juego te castiga de vez en cuando. Es algo que aprendes, por ejemplo, jugando a Souls. Que no puedes ir de sobrado. Porque a la mínima que te relajas, pues es lo que tiene. El juego, pues te lo agradece con un abrazo. Bueno, el abrazo frío de la muerte. Creo que he pillado todos los cofres. Bueno, parece que me falta el de ahí. Lo he pillado también. He pillado todo el maná. Sí, los cofres están cogidos. Y diría que lo del suelo también, así que... Lo he pillado todo. Pues lo dicho, vamos a mirar un poquito que sale por aquí. No, pero aquí me sale uno de estos. ¿Esto que es un ogro o qué coño es esto? No sé, pero no lo aprecio mucho. No os voy a engañar. No os voy a engañar. Y como no lo aprecio mucho, ¿saben lo que voy a hacer? ¿Saben lo que voy a hacer? Madre mía, 16 de estos que salen ahora, eh. No digo nada, te lo digo todo. Menos mal que está esto preparado, pero... Lo que voy a hacer es dejar todo el maná. Vale, y me voy a poner a la otra. ¿Por qué tengo que luchar? Pues yo creo que está mejor. Encima de las trampas creo que quitan más vida con esta. Bueno, me ha parecido verlo varias veces. Y venga, candela. El del medio que sea un ogro, porque ya no sé, no he fijado. O sea, por el psicólogo no lo reconozco aún. Entonces no lo sé. Pero bueno, a ver qué tal. Mira, las cosas que caen aquí abajo la lava, no te creas tú que lo aprecio mucho, eh. Menos mal que en parte me da un poco igual. De momento bien, ¿no? De momento vamos cayendo bien. Todo perfecto, correcto. Pero hay todas las cosas que caen en la lava y no lo aprecio. Mira, hay mierda que por aquí hay un momento. Mira, verde. Venga, cosa verdito. Quizás podamos mejorar el equipo en algo. No, 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 no. Es lo que tiene. Con tanto Wyvern. Claro, temprano, no, 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 se tiene que llevar el cristal. Pero oye, ¿que se lleva una o dos? Vale. Yo creo que lo podemos permitir. ¿Se puede arreglar el cristal? ¿Se ha llevado tonto o qué? Espérate. Era con el cuatro. ¿Se puede arreglar el cristal? No, no se puede arreglar el cristal. Qué lástima. Hostia, aquí hay más Wyverns. Son tres. Pues con tres podemos. Con tres podemos. El tope entre comillas es cuatro. Que llegan a pegar un poco. Que no es que me preocupa que hay una cosa loca. Pero. Madre mía, la mierda que hay que proteger por ahí. Ay, la verdad. Eso es lo que me da miedo. Que venía por aquí abajo, ¿no? Madre mía, el puta se ve. Hostia. ¿En serio hay que ir hasta aquí? Vale, las trampas van aguantando. Lo van aguantando. Eso está bien. Están pillando bastante. Todo se ha dicho. ¿Y tú, qué? Disparando de lejos, cabrón. Sí, sí. No te escabullas ahora, no. Que la paliza te la llevas. Se ha pegado a tu padre. Ah, y la has dado. Pues hala. Estas trampas han aguantado un poco de aquella manera. No vamos a engañar tampoco. Pero han aguantado. También estaba aquí preparado para recuperarlas. Quería apurarlas. Pero en el caso de que hubiera visto que no aguantaban. Evidentemente hubiera bajado. A recuperarlas, ¿vale? No sé si hubiera podido con el logro ir dando hostias. No sé si te interrumpe, ¿no qué? Probablemente sí. Pero bueno. Será como se ha estado cerca. Y el logro aunque hubiera sobrevivido. Hubiera sobrevivido como una mierda de vida. Así que lo podía arrematar. Nada más por eso también me he puesto a pegarle. En cuanto he visto que ya ha empezado a pegar hostias desde muy temprano. Que no hace nada. Ni se había acercado el cabrón. Pues por eso me he decidido a bajar al saco. A acercarme a pegarle. Porque digo, bueno. Este como se empecine ahí. Me dura la trampa dos ratos. Dios, no me han dejado mierda por aquí. ¡Boh! Vamos a coger mierda, claro. Sí, sí, dale, dale. Tú pilla todo. Luego ya veremos si lo vendemos o qué hacemos. Pero tú de momento pilla todo. Ahí, pilla, 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 pilla. Madre mía, madre mía. El drop. Drop de mierda. Eso sí, todo se ha dicho. Que es drop de mierda. Bueno, creo que verdes solo he visto una cosa antes. Pero bueno. Drop al fin y al cabo. Con las malas se vende y fuera. ¡Pum! Joder que a destacar son bonicas. Y pantalla te es hecha. Creo que voy a pegar un repasito así. A ver si hago un cristalito esto de maná. Pero si no, que es muy probable. Pues yo lo doy por hecho ya. Y yo ya he cumplido. Voy a mirar ahora al centro. Ya digo, me jode porque algunas cosas que me dejaban los Wyverns se caían a la lava. Muy bien. Todo, todo perfecto. Todo de verdad maravilloso. No sé si se puede coger aquí a hacer un poco la de él. ¿No? ¿No? Pues yo diría que ya está. He pillado todo lo que había que pillar. Pues sale. Dale, dale candela. Next level y en medium. Y no te creas tú que. Quedo sobrado pero con ciertas cosas. Alquímica en laboratorio. Uff. Que desprotegido parece el cristal ahí en medio. Voy a mirar un poco el mapa y saldremos. Quiero ir a mirar la equipación. Pero hostia, está desprotegido. O sea, nene. Hay cinco salidas. Eso sí. Hay cinco salidas. De las cuales... Hombre. Si tengo controladas estas cuatro de aquí. Lo tengo controlado casi todo. Pero... No te creas tú que. ¿Sabes lo que quiero decir? No te creas tú que me alegra mucho. Haré refuerzos. ¿Vale? O sea, haré refuerzos. Lo primero que haré son estas cuatro de aquí. Y después ya pondré estas de aquí. Y yo creo que con eso ya ganaremos bastante. ¿Vale? Yo creo que... Ganaremos bastante. Y por aquí puedo poner... No sé. Ya veremos lo que hago. Pero bueno, eso ya lo veremos después. ¿Vale? Escape. Son siete oleadas aquí. Son siete oleadas. No te creas tú que. Es de un total. No sé. ¿Me pone tres de siete a la que pienso? ¿Que empiezo la tercera directamente? ¿O cómo va eso? No sé muy bien cómo va. Pero bueno, close. Close. Vamos a mirar equipo. Vamos a ver. ¿Me servirá algo? No me servirá nada. Ten box. Aquí no veo que me sirva nada. Oh. Me he 34. Maravilloso. Pero bueno, eso no quita que no la pueda bloquear. No me sube nada. No me sube nada. No me sube nada. Y no me sube nada. ¡Qué bien! Vamos a salir con el mago. O sea, el hero. Swart. Item box. Ahí lo que tal tú. Nada. Te sube lo mismo, evidentemente. Usas la misma equipación. Bueno, la parte de la varita. Oye, pues que bien. Celol. Venga, a carla. Que bien, que maravilla. Que triste. Bueno, ¿me vendes algo así por curiosidad? No, no, era esto lo que quería. Quería mirar si me vendías algo aquí. Esta vale 1000. Y es de nivel... No sé qué nivel es. Nivel 45 o nivel 60. Me ha dado. Nivel no sé qué. Todo esto me baja. O sea, que al otro seguramente también. Vamos a hacer Swap Hero. Espero que te defiendas el cristal. Swap, te voy a mirar un momento lo primero que me han vendido. A ver, weapon. Esta aquí me sube. Me sube, porque me ha bajado desde ahí. Pero me sube cositas. Sí, vale 14.000. Es que tío. Mira tu casa. Esto por suerte me baja. Pues nada. Pues vamos a la de turn. Pero fase 3 hecha. Yo cumplí mi promesa. A partir de ahora. Que sea lo que Dios quiera. Puño y promesa le ha cumplido. Venga. Fase 4. Nivel medium. Y mucho me estás pidiendo. Vamos a ver. Ya digo. El primer objetivo. Los 4 puntos que he dicho. Después los otros 2. Y empezar a poner barreras. Y disparicos. Y la idea es siempre la misma. Ya sabéis ahora. Que eso no va a variar. Hacemos así. Hacemos así. Hacemos así. Y esto es pequeñito. Con lo cual los enemigos llegan rápido. No sé que ese bueno es malo. Pues para elegir las cosas bien. Pero. Para comerte un ogro o lo que sea. Como se hagan wavers por aquí. Y llegan en un clip-clash. Por ejemplo. A ver cuántos copes hay. Hostia. Estos caminos. Claro. Pueden venir por aquí. A la que pienso. Pero bueno. Con los 4 de estos. Me sirve. Yo creo que. Si pongo las 4 trampas. Que he dicho que quiero poner. Y las refuerzo. En vez de poner más. Poner esas 4. Pero bien puestas. Yo creo que es suficiente. Al menos. Si no me salen wavens. Si me salen wavens. Le he cagado. Porque es lo que tiene. Lo que hay. Pero sin wavens. Yo creo que. Estas 4. Estas 4. Estos 4 pasillos. Son los principales. Es que ni más. No puedes venir aquí. Si no he puesto estos 4 pasillos. Porque estos 2 de aquí. Las cosas que al lado de aquí. Vienen de la nada. O sea no. O sea estos 4 pasillos ya. Ya digo. Las subiré de nivel. En vez de poner más. Las subiré de nivel. Entonces los 4 pasillos. ¿Cuáles son? Vamos a ver. Son estos de aquí. ¿No? Vale. Yo creo que son estos de aquí. Vamos a ver. Creo que es aquí. Ya todo lo quede. Una cosa no quita la otra. ¿Por qué? Tengo que ponerlo un poco más arriba. Espérate. Quiero ver a ver si. A ver como lo puedo poner. Para que pille todo lo que dé y más. El ratón no me va a llegar. ¿Verdad? No me va a llegar el ratón. Aquí. Coste 5. Pero vamos. Me gustaría probarlo un poco más. Pero visto lo visto. Va a ser hasta aquí. Va a ser hasta aquí. Si los que salgan por aquí. No sé yo. No sé yo. Si me está congratulando mucho. Esta disposición de cositas. Los que salgan por ahí. No sé yo si iban. A entender lo que yo les estoy diciendo. Vamos a ponerlo por aquí abajo. Vamos a hacerlo así. Porque me gusta más. Y la verdad. Pues esto por ponerlo. Lo puedo poner. Por aquí. Y total. Como no me puedo apurar. Vale. Yo creo que estos dos caminos ya están tapados. Y estos dos caminos. Se tapan ahora en un momento. Se viene desde aquí. Hasta aquí. Coste 3. No te creas tú que me gusta mucho. Esto que estoy viendo. No te creas tú que. No te creas tú que confío mucho. Lo que he hecho de ahí. No confío yo. Una cosa loca. Vale. No me fío yo. Nah. Vale. Entonces. Me quedan 120. Es que manda muchísimo. No te creas tú que. Me manda poco. Ah. Que encima los tengo todos con esta. O sea. Que encima no puedo ahora que pienso poner nada más. Porque si hubiera repartido los de estos. Los de estos. Pues nada. Muy bien. Todo muy bien lo que acabo de hacer. No me lo esperaba que fuera en las 120. La verdad es que lo he pillado todo sin pensar. Y todo sale de verdad de deporte. Bueno. Pues voy a mejorar una trampa al menos. Al menos una trampa la voy a mejorar. Esta de aquí por ejemplo. Tú. Es la 5. Voy a mejorar. Vamos a mejorar esta. A ver que tal. Y vamos a empezar. Vamos a ver. A ver que tal si no se escapa mucho. Ya digo. Esta es la primera vez en plazo de prueba. Para ver por donde vienen. Bueno. No tengo ni idea. Entonces. Es lo que. Si se acercan ya macho. Que tengo ganas de. Tengo curiosidad. Esto es resistente a rayos. Mal empezamos. Bueno. Mira. Parece que más o menos va bien. Llega. 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 Si llega. Los que sepas pasan por el lado. Llega. ¿Qué le pasa estoy yo aquí? Pasan por ahí los carones. Por el de alillo ese. Marranero. No quiero pillar más maná. Quiero. Hago así. Pero no quiero pillar más maná. Quiero que lo pille el otro. El Shopeido. 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 Vale. La verdad es que este pille el maná. Este va a tener trabajo. Este de aquí por lo que vea ha sido suficiente. De momento al menos. Vamos a ver. Cuánto maná queda más por coger. El del otro lado. Y voy a tener 250. No, espérate que por aquí hay. Más maná por aquí por coger. Vamos a ver. Y pillamos aquí el maná este de aquí. Bueno, por aquí hay alguna perlica más. Y empezamos con la diversión. Vamos a empezar. El uno. No, perdón. Cancelar. El dos. De momento tapar. Importante. De momento tapar. A ver si lo he puesto bien del todo. Lo voy a poner un poco más adelante. Porque yo no sé si lo he puesto bien ahí. La verdad. Tengo que ponerlo un poquito más para adelante. Un poquito por aquí. Para que se coman el láser. Luego. Vamos a ver. Aquí lo mismo. Tapar. Así. 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 Lo voy a construir. Las que disparan. Yo creo que las puedo construir por aquí. Un momento. Espera. Te voy a cancelar. Yo creo que estas las puedo construir por aquí arriba. Es decir. Si hacemos así. Yo creo que las puedo construir por aquí. Incluso si las... Pongo un poquito... Así. Yo creo que así un poquito. Un poquito que pille toda la barrera. Me interesa que pille toda la barrera. Y... Para allá. Ya veo. Aproximadamente. Aproximadamente así. Vale. Ya que eso está cubierto ya. Y por aquí lo mismo. Por aquí la idea es que pille barrera. Así. Un poquito más adelante mejor. Que pille barrera. Creo que si puede pillar todo el puente ese de ahí. Pues mejor que mejor. Y aquí es lo mismo. Es decir. Hacemos así. Aquí. Ahora voy a ver que hay que apurado. Y aquí. Yo diría que con eso. Reforzando a lo mejor las barreras. O no sé. Reforzando un poco todo. Más o menos. Esto con esas cuatro salidas. Ya está todo tapado. Solo falta que no vengan Wyverns. Que si vienen. Pues mira. Ya buscaremos ahí algo. Pero. Pero de momento. Yo creo que es lo que hay. Como no es si vienen Wyverns. De momento voy a suponer que no. Pero. Vamos a darle Candela. Vamos a darle Candela. Vamos a cambiar de personaje. Porque tiene. Otro personaje tiene menos experiencia. Swap Hero. Correcto. Swap. Y vamos a darle Candela. Venga. A ver que tal. Si puedo rascarme los cojones. Con la disposición que he hecho ahora. A ver. De momento bien. De momento no se han acercado siquiera. Así que. A ver. Las de ahí ya están empezando a atacar. Así que perfecto. Se ha escapa alguno. Bueno. También verdad. Pues la verdad. No se ha puesto bien del todo. Seguramente. Pero bueno. Pues estoy yo aquí también. Oye. 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 No lo había visto yo. Nada es que son muchos. Pero es que no hay alguno. Alguno se acaba escapando. Eso no es una metralleta. Pues eso lo arreglo yo ahora. No te creas tú. Que me voy a quedar a gusto. Con eso así. Vale. Eso lo arreglo yo ahora. Vale. Por ahí se han escapado enemigos. No. No pasa nada. No pasa nada. Hace falta más chicha. Hace falta más fuste. Pues se pone más fuste. Quiero decir. Vamos a ver. Si pusiera yo por ejemplo. No. Este tú no eres. El que pone fuste del otro. Cuando estás pillando mana con este. Y soy idiota yo también. Porque quiero pillarlo con el otro. Hacemos así. Sub hero. Vengo con el mago. Ahora si voy a pillar el mana. Hay wyverns por aquí. Yo diría que no. Bueno. De momento ya digo. La fase es pequeñita y tal. Es como acogedora casi. Es como buena gente la fase. Es un poco. Pero a esto le falta fuste. Vamos a ver si le falta fuste. Pero a lo que soy yo lo arreglo. En un momentico. Bueno. Los de aquí ni siquiera llegan. Porque suelen escaparse pocos. Porque no. No dan mucha vuelta por allá atrás. Y entonces no lo hacen. Vamos a ver. ¿Puedo poner las trampas aquí? No verdad. No, no a colas. Aquí encima tampoco. Aquí encima. Tampoco. Así que solo me queda ponerlas aquí arriba otra vez. Y si. No le da el botón de ponerla. No, no, no. Es que no le da el botón de ponerla. Le da el botón de saltar. Desde saltar también es tan sencillo como va a ponerla. O como va eso. O sea. Si esto lo pongo aquí. Hacemos una doble trampa. Porque ya digo. Más que potencia. Lo que más hace falta es. Es que no dan abasto. ¿Vale? Lo que es lo que quiero decir. Porque los que escapan por aquí por el lateral no reciben daño de aquí. Entonces las trampas están no dan abasto con 50 enemigos viniendo a saco. Entonces. Hay que poner cantidad. Y ya saco. Ahora con dos trampas de estas. Pues yo creo que ya esto es otra cosa. La de aquí en un principio de momento no se me han quejado. Así que de momento la vamos a dejar así. Y lo que podemos hacer con el mana que queda. Pues subirla de nivel también. De momento las barreras creo que no las lleven a pegarlas. O sea que. No voy a pegarlas. Voy a mirar a ver si. Es que no la puedo ver bien. Ahí Blockade. Bien de vida. Y tal. Ahora no se han llegado a pegar. Pues muy bien. Pues lo que voy a hacer es sugradear esto de aquí arriba. Así. Bueno. Primero voy a coger todo el mana. Y ahora lo gradeo. Y repito. Que no igual ven ni nada raro. ¿No? No. Creo que no. Vamos. El mana que me queda es el que hay. Yo no solo puedo gradear una. En serio. Es que es un poco triste. A menos dejadme gradear dos. Cojones. Ahí la has dado. ¿Ves? Es el que me faltaba. Bueno. Vamos a gradear las nuevas que he puesto. A saco. Estas puedes empezar ricamente. Pues a ver. O gradear. Select. O grade. Esta de aquí. Vale. Esa por ahí. Y. Esta de aquí. Yo creo que ahora con dos. Y una gradeada en cada lado. O sea. Con dos en cada lado. Y con una gradeada en cada lado. Esto debería ir un poco más. Más holgado. Ahora veremos a ver. Ahora veremos a ver. A ver que tal. En momentos se acercan. Porque es lo que tienen. Hasta que llegan. O sea. El sitio es pequeño. Pero aún así. Hasta que llegan. Mira. Ahora con dos disparando. Y una gradeada. Esto ya es otra cosa. Esto ya es otra cosa amigos. Mérate como van cayendo por aquí. Oye. Oye. Se escapa uno. Se escapa uno. Se le va a tener que poner más. Encima yo para matar uno. Voy a tardar aquí 20 años. No se escapa ni todo. Voy a tener que poner otra barrera aquí. Para tapar. Esto es hasta que se escapa unos cuantos por aquí. Lo que es la tontería que pasa por este lateral. Pero esto si repitiera la fase otra vez. El aser lo pondría por dentro. O sea. Está clarísimo. Que aquí muchos están viviendo porque pasan por el lateral. Los cabrones. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Hay aquí. Tampas para tapar. La sentencia. Alquim. ah digo, puedo tapar sin ninguna, sin ni un Tornison vamos, simplemente para que tarden los enemigos no puedan pasar por ahí, porque eso hace bloqueo y que encima ponen una trampa más que haga daño ah, yo creo que eso está mejor, ahora digo, al no haber puesto todo bien, tengo que ir arreglándolo un poco, pero bueno, así solo he gastado la mitad de las unidades no te creas tú que no te creas tú y ahora hago así o gradeo esto hago así, o gradeo esto por si les pegan, digamos me han avisado de algo no sé de qué no sé si me han avisado algo pero hacemos así y voy a dejar el maná a ver muchachos, tira para aquí abajo a ver, hacemos así yo creo que con las trampas como las tengo ahora ya no tengo que hacer nada o ahora que he puesto las trampas esas para tapar y encima es una hostia más o sea, una trampa más que pega digamos pues esto ya es otro nivel los pocos que se escaparan antes yo creo que no le va a dar tiempo ni a pegar en el caso de que peguen la trampa un par de dos se las puede aguantar perfectamente incluso más mi máscara es todo gradeada y ya con eso con las tres trampas ahí pegando a saco poco van a hacer me parece a mí lo único que me preocupa es esto de aquí pero parece que va bien la verdad es que no me he fijado en este lado de aquí pero no parece que tenga mucho problema la verdad yo puedo gradearlas por si acaso por si se acumulara mucho esto no, por qué no por si se acumula mucho como no me he fijado prefiero prevenir a curar nada ya todo lo demás para ahorrar total con el dinero tampoco lo uso para nada no me preocupa gastarlo un poco porque es lo que tiene cada cada un grado de estos son 100 entonces realmente estoy gastando dinero pero pero no es que me preocupe aquí hay una cosa loca vale no no te creas tú que algún mana más o así que me haya dejado no creo que lo he pillado todo creo que lo he pillado todo y voy a dejar un poco voy a quedarme con un poco pero voy a dejar al menos la mitad que sea pues close pues yo diría que así mismo lo vamos a dejar y lo vamos a dar aquí dale yo creo que esto ya esto ya no van a llegar a hacer nada y es la penúltima oleada y esto ya es la prueba casi casi definitiva venga va ir viniendo para acá chavalillos madre mía si no llegan ni a barrera estos de aquí se están escapando están escapando ahí venga va así los de aquí se cuelan ahora los cabrones ahí tienen cojones madre mía no veo números ahí y el otro lado es que ni se acercan es que son muy poquitos los que vienen por aquí fuera vienen todos por aquí en el centro y es pillar o sea llegar aquí y pillar pero esto es paliza no entiendo tu nombre es paliza me voy a quedar por aquí él pillando mana sí sí ya puede venir 300 con las trampas que he puesto ahí que he puesto 600 me voy a dar a mí que poco vais a hacer estoy quedando en un sitio para mana ya no puedo ver nada han llegado a tocar alguna siquiera es que ni llegan yo creo que se caen aquí yo creo que se quedan por aquí todos no llegan ni aquí madre mía de lo más hermoso vamos a ir pillando equipación madre mía cuando hay demasiada mana en pantalla creo que va desapareciendo pero como no lo puedo coger es lo que hay me quedan dos ya sé que vas a petar pero bueno era por hacer algo para aburrirme y goleada 6 final wave y boss wave eso no me gusta tanto espero que no sea volador el boss porque como sea boss como sea volador que diga eso sí que está más jodido pero si es un ogro que no lo sé no veo donde está el boss aquí no estoy viendo bueno espérate también voy a coger todo esto voy a coger cositas porque no estoy viendo boss como tal o eso hay cuatro porque los únicos que vean un poco diferentes son dos y dos a cada lado pero bueno así van a venir por donde van a venir o sea es que van a pillar todo esto de aquí lo único malo es eso que sean voladores y me los coma entonces sí que me los como literalmente o sea voy a tener que repetir la pantalla si vienen voladores esto es clarísimo eso que pone dos eso como sean voladores me han crujido tengo aquí trampas y tal pero claro ninguna que defienda esto de aquí pero no tiene pinta de ser voladores tampoco voy a arriesgar porque podía poner trampas pero voy a arriesgar y no voy a ponerlas prefiero ver o sea prefiero comerme lo que me maten y ya en la siguiente hacerlo bien que no hacer cosas a voleo no sé si lo explico o sea no sé me parece un poco como cutes la gracia de juego es usar estrategia y no de hecho voy a poner aquí por si acaso hombre a veces un poco sí pero tanto tanto como eso no pero digo que prefiero un poco prefiero ahora mismo ver a ver que pasa y si salen voladores pues bueno repito atrás de la pantalla que no pasa nada no somos perfectos y a la siguiente sabiendo que va a venir pues fijaos todos los que tengo de más aquí para remontar esto si me está sobrando aquí de todo tengo aquí mierda pero vamos para parar un tren es un tormana que he guardado que no me servía yo creo que ya he pillado tormana voy a guardarlo y voy a ponerme a la otra cuando te voy a contar estoy subiendo niveles a este swap hero negavot swap y yo creo que vamos porque esta además que también servía para pegar por si me hiciera falta más traya pues venga vamos a darle candela vamos a darle candela venga va 366 enemigos yo no digo nada tampoco pero vamos sacando ya en cantidades industriales no podemos con ellos por fortaleza porque sea por cantidad vale o sea es un poco no será que la corta está aquí ahora como vigile bueno no está aguantando bien momento va la cosa bien no me puedo yo de queja oye 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 hay uno que estaba curando me ha parecido a mi que salía ahí como mira 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 curar caca eh curar caca que subreviento hay gente hay gente que va como curando los cabrones hijos de puta que me da igual pocos revientos ya tengo una fuerza aquí destructiva que lo flipas menos esta gente de aquí que no me está gustando un pelo que hacéis vosotros aquí pegando la trampa cabrones hijos de puta cogiéndome las trampas de lejos tranquilo que ahora en cuanto os libere de aquí a hostias arreglos todo aquí voy a reparar la trampa hasta aquí dios la velocidad para arreglarla madre mía que no le peguéis oye quien me está pegando no lo sé pero no lo aprecio vamos a curarnos no sé que me está pegando pero no la aprecio en absoluto pues las trampas ya no las estáis pegando ¿no? o si no parece que ya está he desatascado el problema que había y fuera venga ya está bien esta ya ha apuntado a caer la soleada si puso o sea que ya veis gente de cura ya digo no la aprecio mucho no te creas tú que madre mía vale quedan dos queda uno te de tonto podía estar aquí quieres dejarte te reviento la puta cabeza es que te la reviento curate curate va que cojones la mierda de los magos ah no que ese no es el jefe el jefe va aparte que me estás contando que me estás contando siquiera esto que es tiempo para bueno menos de pago las de esto rápido no tengo tiempo para recuperar aquí las cosas no está todo sin podría hacer cosas pero es que estoy entero y está todo reparado está todo bien o sea que decir no no me lo ponga volador va hombre en serio es que es un poquito volador es un poco que me come los huevas y encima que me lo mueren aquí dentro dentro de las trampas o sea las trampas se van a pasar por los cojones en serio es un poquito trampuzarra ¿no? o que oye oye esta falta de respeto siquiera eso de que vueles no la aprecio en absoluto no sé si te lo había dicho pero hostias oye encima salen enemigos o sea no te creas tú que solo sale el jefe no no tú vas a salir solo el jefe ni nada no 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 le pegues al cristal no le pegues al cristal con menos cristal se conforma uno a ver si puedo curarme no 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 aprecio mucho el jefe este porque no sé que con él estoy haciendo ¿vale? entonces va cayendo un poco a ratos pero me está poniendo las trampas mientras no te creas tú que la aprecio mucho tú vente para acá jefe vaya hostia me he llevado para hacer de tonto hostia bueno el pavo este sabe donde voy a estar o que a ver si puedo si puedo curarme he tratado de una columna pavo ¿de qué vas? no me estoy pegando porque no sé ¿y los enemigos qué? ¿han muerto ya? ¿me van a seguir dando por culo? ¿o cuál es vuestro rollo? una vista primera persona yo creo que será mejor ahora solo tengo que centrarme en él vete a cascar los raticos pavo ¿qué te parece? casi 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 bien puedo sacar el cuerpo estoy hecho polvo de vida y me van a matar es que no veo con la brilla esta primera persona es lo que tiene efectivamente no veo con esta primera persona voy a separar es que me gustaría que las trampas me ayudaran pero no están al caso tampoco ni siquiera no pueden venir enemigos que dices no sé me parece una falta de respeto no te tires ahí al fuego coño no aprecio mucho no aprecio mucho este jefe no me lo esperaba para nada y no lo quiero tengo enemigos suficientes que no puedan de salir oh del macho es que me da todo espérate todo todo me da nada iba a curarme pero es que me da todo es una máquina el tío este dispara donde voy a ir no donde estoy ¿sabes? es un poco que dices no sé chico no veo es que no veo si pongo una cámara no veo una cosa si pongo otra no veo otra oye 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 ay por dios en serio me ponéis encima del fuego vale dios cojones oye 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 el fuego es una puta sobrada no veo otra vez nada otra vez voy a morir es que no veo si pongo una cámara no veo y si pongo la otra no veo la otra o sea o no veo el escenario o no veo el enemigo o sea no hay un término medio es un poco una puta mierda fijaos aquí el nuevo enemigo bien quita 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 mira el fuego que se redirige hostia 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 donde he caído hostia 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 donde he caído no no quiero salir de aquí coño en las trampas menos me lo quedan aguantando pero vamos no sé yo cuanto les quedará te ha pegado tu pinete a la madre que te parece la idea acércate acércate a las trampas que te hacen también venga ay miro no me han matado a veces no me han matado a veces acércate a las trampas vente pa acá vente pa acá a ver déjame pasar vente pa acá las trampas te saluden con todo el amor que te mereces y hostia no me llevo claro que si otro juego de macho super incómodo este juego luchar a hacer un jefe desde luego o sea digo las cámaras son una sala tan pequeña no es que no veo no que quieres que quieres llámame paquete pero es que no veo bien lo siento mucho pero no veo un cagao no se donde estoy pegando ni donde estoy pegando ni donde nada no se ni como están aguantando las trampas son enteras son enteras son enteras es una forma de hablar una trampa pegarle al jefe hostia que me lleva me dejar a curarme si quiero donde está el jefe no lo veo y si no lo veo no lo aprecio joder me han atado una hostia yo diría que está recién curado pero bueno deja de pegar a las trampas trampas pegarle a él esto es un poco pagar la no atada pagar el hecho de decir no sabía yo que había todo esto aquí iba a salir aquí el colega el coleguilla está medio muerto ya todo se ha dicho pero no sabía yo que iba a salir el tipo este ya digo no aprecio yo este cambio de ideología que tiene el juego no veo nada es que no te veo si si yo te vería pero no te veo está medio muerto ya me están empezando a romper las protecciones eso no lo aprecio porque eso me faltaba una cámara ahí la has dado un bloque de eternidad no sé qué y no sé cuánto uff uff tío venga va vamos a pegar el maná si me dejan no me habrá dejado una equipación chula no helio puta este no además no subió ni de nivel que triste tan señor no subió ni de nivel porque eso que me parece un poco deleznable yo este boss no lo aprecio no este tipo de bosses no lo aprecio porque ya digo seré yo que no que no sé jugar a este juego pero es que ya digo la cámara no como la pongo quiero decir no es un juego que esté hecho para eso no sé también es que no me lo esperaba podría haber puesto más trampas repartidas de esas que pegan al aire de las del mago las podría haber puesto más y no me hubiera pasado eso que las cosas como sean hubiera salido más suave el combate y yo me hubiera basado casi en esquivar en reparto muchas trampas de esas y yo se lo voy esquivando y al final el enemigo acaba muriendo pero aún así no fijaos es que la cámara ya lo dije del principio que no es una cosa que me gustara muy mucho como está hecha vale y que si hay veces que va bien en primera persona hay veces que va bien desde arriba pero claro tiene sus limitaciones en lo que hay y a mí este jefe no me ha parecido que se pueda aprovechar bien de una cámara ni de la otra sabes siempre es del cariño pero no no me ha parecido correcto ya digo tú pago no vas a dejar nada puta 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 yo diría que he pillado ya todo no me he dejado nada me he dejado algo por aquí hay 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 dos cositas además algo más yo diría que no pues venga dale candela madre mía esto de en medio oh 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 no sé al cristal creo que no han llegado ni a pegarlo si si están entre los codos estoy usando de en medio de donde sus enemigos salen, por lo tanto que se caen debajo de su espada. En eso, el equipo se acuerde y se forja en el castillo para volver la tienda. Se supone que empiezo en la Ola 3, no lo se muy bien, hostias aquí, bueno aquí esta, esta de aquí, realmente con proteger esto de aquí y saliendo a lo bruto, protegiendo esto de aquí, y esto de aquí, así el recoveco este así, ya debería estar, no o que? Bueno, protegiendo, puedo poner uno por aquí y otro por aquí, doble, y por aquí con poner uno, no salgan voladores, lo de siempre, todos tienen que venir por aquí, no? Quiero decir, a ver, ahora estoy en el, espérate, hay dos cristales, espérate que ahora estoy flipando, hay dos cristales? Que coño me estas contando? Hostias, esto no me lo esperaba, osea claro, los de aquí pueden venir por aquí, ufff, ufff, esto no me lo esperaba, No me gusta nada, tendremos que hacer así tres caminos, ya veremos, ya veremos, ya veremos, vamos a ir al, a la taberna, si? Vamos a ir a la taberna, yo creo que hoy lo dejaremos, lo dejaremos no tardar, no vamos a hacer la siguiente, la siguiente era el otro día, porque hoy ya hemos avanzado dos, y yo creo que ya esta bien, un par de pantallitas, normalmente hacía dos horas los otros días, primero porque a ver, que la duración sea un poco lo que me apetezca, no? Y luego aparte hacía dos horas, porque como era farmeo, solo me faltaba hacer farmeo de una hora para que durara 8 semanas farmeando, para quitármelo cuanto más antes, no? Ahora por ejemplo, he hecho dos pantallitas, cuando termine de mirar, pues será más o menos hora 20, hora y media, me parece correcto, y otra cosa que quiero deciros, que bueno, lo voy a decir ya, y ahora miraremos lo de la equipación Ahora estoy terminando de grabar el Cestiria, vale? Estoy terminando de grabar el Cestiria, aún me he quedado como mes y pico de grabación, tranquilos Pero probablemente después, poneros en mes y medio o dos, vamos a poner porque no quiero pillarme los dedos, empezar a hacer más directos en Twitch O sea, normalmente lo que hago es grabar Let's Plays, y después, de vez en cuando, hago los directos estos, que son normalmente los sábados, y algún día más siempre que puedo Pero lo que haré a partir de entonces, es dejar hacer Let's Plays, de momento, vale? Quiero que entendáis el concepto de momento, porque realmente me gustan más O sea, me gustan mucho los Let's Plays, me gustan también los directos, pero los directos ahora mismo no hay nadie, o sea, realmente, tampoco... No estoy aprovechando bien los directos, porque al no haber nadie, sabéis lo que quiero decir, no? Pero bueno, sea como sea, me gustan mucho los Let's Plays, y yo creo que cada vez, tengo ya en mente varios interesantes Cosas que quiero probar y cosas así, pero claro, es que estamos en las mismas, es que no lo ve nadie Es que, ya me jode, a mí me jode, pero es que no lo ve nadie Entonces lo que haré, es, cuando termine de desestir, y a lo mejor habrá alguno más que tengo pensado y tal Lo que haré después es hacer simple y llanamente directos, que es lo que pasa? Que en vez de ser el sábado por la noche a tal hora, que eso sí que supongo que lo dejaré fijo para que haya al menos uno fijo, no? Pero esta tal hora, esta tal hora, sea simplemente de, ostia, por dentro de un rato voy a aprovechar de hacer un directo, pum, lo habéis hecho por twitter, venga, pum, directo de no se que, pum Y juegos que tenga por ahí, tengo un montón de juegos en twitter, de juegos que son del palo de no se si meterle en un let's play, si meterle en un directo, o sea, cosas así, términos medios Que seguramente aprovecharé estos directos que voy a hacer, que me estaré una temporada haciendo estos directos así, random Ehm, para, a, hacer, aprovechar y hacer estos juegos, no? Porque ya digo, tengo muchos juegos que quiero meter, pero como los let's play son más, más machacones, más con su tiempo, bien preparado, no sé por eso cuanto En vez de hacerlo así, lo haré más light, más en vez de preparármelo bien, pues simplemente, directo, pum, a lo que salga Puede ser que un directo salga un juego que sea una mierda, es lo que hay, me lo prepararé medianamente un poco, pero sin la hostia, vale? Y ya digo, se harán simplemente aprovechar estos juegos que tengo, y serán juegos random, 15 juegos random Hombre, mira, aquí está King Dedede, mira, precisamente está explicando lo que voy a hacer cuando termine el Cestiria Y ya digo, básicamente eso, serán juegos seguramente más cortitos, porque los juegos tochos los quiero dejar para let's play, hacerlos bien Pero aprovecharé para los juegos cortitos y tal, y hacer directos random, del palo de... El lunes hago uno, el martes, lo bueno de eso, que como no estaré haciendo let's play, que solo me basaré en hacer directos, pues haré más directos Es decir, puede ser, no digo que vaya a ser así, pero podría darse perfectamente, que cada día hiciera un directo Porque como, básicamente, el tiempo normalmente lo consumo en hacer let's play, pero no estaré haciendo let's play, pues en vez de hacer let's play, pues haré directos De palo de, mira, cada día un par de horitas, por ejemplo, o lo que sea, ¿no? Puede ser que hasta un día, si se me va de la puta olla, haga dos directos, uno por la tarde y otro por la noche, no sé O sea, puede pasar cualquier cosa Entonces, ya digo, pero eso, ya digo, falta mes y pico dos ¿Vale? No quiero darse una fecha exacta porque no lo sé Tengo que terminar en Cestiria y luego quiero ver si puedo hacer a uno más Y luego, si veo que arranca la cosa y tal, y ya va bien un poco, que ya existe gente en el mundo Que vea esta aberración que estoy haciendo Pues entonces, se iré con el let's play, que también me gusta, ¿no? Si, si, puedo contaros, pero de paliza Quiero decir, es que no llegaron ni al cristal O sea, cosa muy loca Además, he hecho esa pantalla y he hecho la siguiente Que va a salir un jefe, que Dios, el jefe O sea, ríete tú del ogro cutrón que sale en la primera pantalla No, en la primera, no en la segunda Un jefe del palo de que los enemigos que salen son infinitos Y mientras el jefe te va pegando paliza Porque sí Y vuela, y te pega y te mata He muerto como 80 veces, ¿vale? O sea, tú en este juego cuando mueres, vuelves a revivir Estás unos cuantos segundos que no puedes hacer nada Luego vuelves a revivir y puedes seguir en ese turno, ¿vale? Siempre y cuando uno estudia en el cristal, aquí lo importante es el cristal Yo digo, va a salir un jefe Que era una especie de demonio volador con dos espadas Que te iba lanzando fuego Encima, ¿sabes lo típico de... Según que juegos, cuando hay enemigos que te disparan proyectiles Que en vez de disparártelos a ti, disparan donde vas a estar tú? Rollo de, vamos a calcular el salto angular, ¿no? La posición angular de salto En el que saltas, ¿dónde vas a caer? En el punto exacto, no sé qué Pero bueno, pues eso Encima el tío hacía eso O sea, ahí es muy bien, todo muy rico Y la cámara ha ayudado muchísimo Quiero decir, no me hace falta jugar con gente La cámara me ha ayudado muchísimo Mucho me ha ayudado la cámara O sea, era una sala Lo suficientemente pequeña Como para no poder poner Una cámara O sea, para que la cámara diera por culo Quiero decir, porque si ponías la cámara en primera persona Al enemigo lo veías bien Pero el escenario lo veías como el culo Porque estás en primera persona y no lo puedes ver bien En el escenario En cambio Si ponías la cámara desde arriba Como el enemigo era volador Era ganso, vale Pero volador O sea, lo que tenías El escenario lo veías bien Pero al enemigo lo veías como el culo Y dices, todo muy bien Ya digo, si te apetece Ya volverás a ver el directo Ya sabes que mañana lo subo a Youtube Lo puedes ver en Youtube Que lo verás en mejor calidad Y algo de eso Pero ya digo, ha sido un combate maravilloso Y ya digo Y eso ha sido la misión que acabo de hacer ahora Acabo de terminar la hora Estaba explicando esto ahora Porque no tardando lo voy a dejar Lo voy a ser más cortito Porque he hecho dos pantallas seguidas Ha sido maravilloso Y ya digo Si lo ves también Verás que es paliza Vale He metido Las trampas del mago Las he potenciado Y los guaybens eran del palo De que no llegaban ni al cristal O sea, solo he habido una vez Que han llegado a golpear Creo que una vez Pero golpear el palo Hostia y morirse Que han sido cuando me han salido 8 guaybens de golpe Vale Que es lo que tienen Las trampas Van bien Pero joder 8 placas Pero han sido de palo Pegar un golpe y morirse O sea, no han dado tiempo más Es más, dudo que hasta que han llegado a pegar Incluso, vale O sea, los guaybens ha sido una puta risa Lo he chetado de nivel En lo que tiene Pero bueno Lo que voy a hacer ahora Ya digo es Ya he hecho la explicación Para lo que os sepáis Pero bueno, eso falta Un mes, mes y pico Y lo que si que voy a hacer ahora Es mirar un poco la tienda Y vamos a dejarlo ya Llegamos casi hora y media No se que he hecho Me parece bien Llegamos casi hora y media Y como ahora si que hemos avanzado Pues Va a ser más Cortito Dentro que cabe A ver Eh... Item box Muy útil todo Muy útil todo Si, si, si Uy, esto sube En 60 Correcto Pues bueno Lo quiten Si, si, si Sube Uy, que bien Lo que sube todo Que puta mierda Es close Ahora Subhero Pues ya digo La combinación Si ves Si ves alguna de las partidas Que estoy haciendo La combinación Ser Negrete De Nigga Bot Maravilloso Se han hecho una combinación Entre los láseres De Nigga Bot Que son una puta maravilla Y las barreras Y las trampas Que disparan A bichos voladores De Ser Negrete Que es maravilloso de ver Es... Buah Ahora El jefe lo que tiene El jefe como se pasará Poder ser dos cojones Pues es lo que tiene No es una cosa mía Pero todo Todo muy bien Ah digo Es paliza Ahora mismo es paliza A los enemigos Pero paliza Aunque vengan Oleadas enormes Como en esta última pantalla Maravilloso Y lo que si que me he dado cuenta Tu has llegado tarde Que la siguiente pantalla No solo tiene un cristal Tiene dos Que digo Muy bien Dos cristales Para defender Yo solo Muy bien Esto Todo de verdad Va a salir de deporte En la siguiente pantalla Uff Que bien A ver Item box Nada Que me pueda equipar Ya No Nivel 27 No estoy muy lejos Pero lo suficiente Con Para Esta esta El lock Osea Ya digo La siguiente pantalla Huele a diversión Que echa para atras De Sol Slayer Esto porque me lo ando ha bloqueado Si no vale ni para estar escondido Bueno Me lo quedare Igual que he estado aquí Eso es de nivel 1 Que encima son peores Osea que me bajan Y esto que Me baja la potencia Es un poco La equipación que me han dado aquí Se supone que me la tengo que quedar Porque no le veo así la lógica A un lock item Un lock item Un lock item Voy a un momento Cambiar de personaje A ver Pero bueno Yo diria que eso es una puta mierda Lo mires por donde lo mires Pues ya digo Maravilloso 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 Ehh A ver Efectivamente No suena a nada publicidad Pero muy bien King Dedede Gracias por notarlo A ver Mmmmm Item box Si es que es una puta mierda Lo mires por donde lo mires Si ya lo puedes mirar Tú todo lo bien que quieras Que es una puta mierda Que es una puta mierda No puede ser No vale para nada No vale para nada No voy a gastar todo ese dinero en un lugar Pues bueno Yo creo que lo que es la grabación Se va a quedar aquí El directo a lo mejor sigue un poco Porque ahora te quiero comentar algo Eh Pero sin la grabación del capítulo Se va a quedar aquí Hemos hecho dos pantallas Hemos avanzado Por fin Después de cinco directos Hemos avanzado un poco Y va siendo ahora también Creo Y en el siguiente capítulo Ya habéis visto Dos cristales para defender Maravilloso O sea Ya me viene arriba Me está viniendo un poco la cara El divertimento Es como una lefada en la cara De diversión Muy, muy Buah Tengo ganas de que sea el sábado que viene Pues bueno va Nos vemos en el siguiente directo O grabación Si es para Youtube Es el siguiente capítulo Me da igual Adiós Música 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 Música